Bueno, yo acompañé, yo integraba la directiva del presidente Elwin, presidente del partido nuestro en esa época. Y en la primera etapa, bueno, lo acompañé en el esfuerzo. Cuando se produce a pocos días del golpe militar, y cuando ya se visualizó a muy contantar, ¿no es cierto?, que esto era un tema que iba contra el ejercicio de la política en general. Bueno, Elwin tuvo el criterio de que lo primero que nos importaba era salvar el instrumento a través del cual podíamos pesar en el futuro cualquiera que lo fuere, que era el partido. Mantener vivo el partido era lo más importante. Y efectivamente, si se analiza y cuando la perspectiva lo permita, se va a concluir que el único partido que quedó relativamente operable en la clandestinidad, porque a poco andar se produjo, ¿no es cierto?, la disolución de los partidos, primero la disolución del Congreso, donde está radicado, ¿no es cierto?, la fuerza política democrática más esencial. Y luego, posteriormente, se circulan los partidos políticos, el único que logramos mantener fue la democracia cristiana, que fue el semillero a través del cual se fueron construyendo las otras fórmulas que condujeron a la recuperación democrática. Entonces hicimos muchos esfuerzos, yo recuerdo que hicimos una elección, una elección del nuevo Consejo Nacional, porque naturalmente que todo eso se había desmantelado. E hicimos una elección nacional, con un conjunto de electores que no habían, creo yo, más de 200. Y ahí yo fui elegido consejero nacional, en fin, y nos reuníamos en nuestras casas, así con cierta, con posterioridad, ya la Iglesia Católica tomó la posición que afortunadamente tomó gracias al impulso de muchos sacerdotes, pero especialmente ese símbolo histórico que es el Cardenal Silva Enrique. Y entonces ya nos empezamos a reunir de repente en las parroquias, en fin. Y se empezó a realizar, fuimos los primeros porque como éramos los que estábamos en el... Yo ya les he comentado el juicio aquello de que nosotros estábamos un poco al medio, como estábamos, pudimos articular las primeras medidas de defensa, los primeros recursos de amparo fueron presentados por... Jaime Castillo, que había obtenido el título de abogado muy meritoriamente por sus valores, pero que nunca había ejercido la profesión, que su primer problema fue poner el papel sellado para poder escribirlo, que se escribía por anverso y reverso, ponerlo de tal manera que el reverso no le saliera al revés, porque había que tener cierto manejo por la... Así que de ahí rápidamente hubo un apoyo para ese gesto moral que le encabezó. Otro que estuvo en la primera hora también fue Adolfo Saldívar. Y yo en esa época tenía estudio con Alejandro González. Teníamos... Habíamos sido juntos subsecretarios primero. Habíamos jurado como abogados juntos. Y históricamente estamos ubicados los dos al lado, que era por los dos falangistas que estábamos jurando ese día. Y con Alejandro, que había sido subsecretario de justicia, yo de interior, en el gobierno nos instalamos en una oficina y ahí... Entonces, yo por algunas amistades me conseguí con la cobranza de una asociación de ahorro y préstamo que había. Era nuestro cliente. En broma yo le decía a Alejandro, porque no teníamos más clientes, ¿por qué no nos entretenemos y nos demandamos recíprocamente para tener que hacer? Nos dedicábamos solo a eso. Y nos llamó precisamente Jaime, que necesitaba montar a alguien que... Entonces, bueno, uno de los dos se tenía que ir. Y hicimos un sorteo y me quedé yo trabajando en el estudio para los dos. Y Alejandro se fue el abogado de la Fijicaría de la Solidaridad. Y luego el gran... Que trabajó todas las fórmulas de indemnización hasta donde es posible indemnizar los atropellos a los derechos humanos que estableció como consecuencia la Comisión Verdad y Reconciliación al presidente del WIPP. Así que ahí estuvimos ahí... Además, tuvimos una historia singular, porque yo me había llevado al desplome, me llevé al estudio a Juan de Dios Carmona, que era muy amigo de otro de los socios nuestros, que era Aquiles Sabañán, que había sido Auditor General de la Fuerza Aérea y Subsidiario de Besón. Histórico, falangista, ¿no? Bueno, y lo llevamos a Juan de Dios, que rápidamente tomó una posición discrepante con nosotros. Y de repente nosotros teníamos algunas situaciones de conflicto, porque el integrante de estas comisiones redactoras de la Constitución, en fin... Nosotros de repente utilizamos la oficina para recibir a algunos camaradas nuestros que estaban siendo perseguidos, ahí tuvimos algunos alojando, porque era una oficina con condiciones como para eso en la calle Valentín Leteriel. Entonces eso ya era bastante incómodo para nosotros y también para Juan de Dios. Así que Juan de Dios luego se fue con Aquiles y nos quedamos nosotros y mantuvimos ahí la oficina hasta, así como nos dijeron, hasta nueva orden, el cierre del Congreso, hasta nueva orden cuando se abrió el Congreso.